Tiro al Blanco con James Samaya Albarán Bienvenidos y bienvenidas todos y todas a Tiro al Blanco, lo dice la dirigencia comunal y política que somos los mejores Estás viendo Canal Véalo, el canal online del occidente colombiano Primer Dardo Omega Bar, el mejor bar de Pereira Todos los fines de semana Catalina Branch y Nicolás Banegas encantan a los pereiranos De chupe como en familia, solo en Omega Bar Es increíble que Sandra Lorena Cárdenas, la nueva personera del municipio de Pereira Haya terminado tan inocentemente y se haya entregado de una manera tan fácilmente Se pulula en los mentideros políticos que Sandra Lorena Cárdenas, la nueva personera del municipio de Pereira Lo que se ganó en francaliz, lo que se ganó por capacidad, por conocimiento Este presuntamente entregándole todo a Diego Patiño Marínez Este lo cogió, la fue llevando paso a paso y le entregó todas las personalidades delegadas A cambio de que vaya uno a saber, yo no sé, la verdad no sé Pero que extraño, cuando tenía la oportunidad de manejar estos invicios políticos Sandra Lorena, este a merced de Diego Patiño Marínez Segundo Dardo, encontró la S Salud Pereira de una manera y hoy la entrega de otra Hablo de Rafael Lucas Andoval Dicen los entendidos que está terminando en un punto muy alto Y esto le dice él a los pereiranos Digamos que la S se encontraba en cuidados intensivos Y después de este ejercicio, 3, 4 años, estamos entregando una empresa sana Es una empresa en la cual saneó todos sus pasivos Es una empresa que hoy en día es viable financieramente Con dificultades propias del sector, pero hoy en día la empresa es una empresa sana Mejoró prestación de servicios Hace falta mucho Pero se ha hecho un ejercicio de gestión bastante interesante Se invirtieron 18 mil millones de pesos Exacto, de esos 18 mil millones de pesos Producto de la ayuda de la alcaldía Producto de la ayuda de la secretaría Producto del direccionamiento de la junta directiva En ayuda también con el Ministerio de Salud de algunos recursos que se consiguieron Se sanearon los pasivos, cerca de 9 mil 500 millones de pasivos que tenía la empresa Y se hizo una inversión en infraestructura y dotación Así es que la S hoy en día queda con un hospital de San Joaquín Que no tiene nada que enviarle a los hospitales, a las clínicas particulares Y todo totalmente dotado ¿Qué crecimiento hubo en la inversión en infraestructura, doctor Rafael Lucas? Pasamos de un crecimiento más allá del 600% en épocas anteriores A la S se le invirtieron cerca de 10 mil millones de pesos en inversión en infraestructura y dotación en este cuatrinio Y también los hospitales y los centros rurales Por supuesto, se hizo inversión en el hospital de San Joaquín Se hizo inversión en el hospital del centro Unilibre Se creó el nuevo centro de salud del remanso Hospital de Cumbia, Cumbia, San Nicolás, Boston, Puerto Caldas, La Bella En todos estos centros y puestos de salud se hizo inversión Seguimos con Tiro al Blanco Tercer dardo Ojo Pilas No se vayan a equivocar Concejales de dos quebradas Pero equivocarse de cabo a rabo Porque vea, les caen es a usted Con el tema de Contraloría Municipal del Municipio Industrial El doctor Rave está inhabilitado Y es un buen funcionario Pero el hombre fue gobernador encargado Y tuki tuki lulu Pritis mortis Con eso, hasta luego vida mía Entonces, descártenlo si no se quieren meter en serios problemas Estás viendo Canal Véalo El canal online del occidente colombiano Seguimos con Tiro al Blanco Cuarto dardo Pasaba por la 18 Contigua la gobernación de Risralda Ni en la época de Boterito Ni en el municipal La calle la habían refaccionado Espectacular Llegó Mauricio Restrepo Puso el ojo Y a trabajar se dijo Y están haciendo un reparcheo En la calle 18 Y así van a ser en toda la ciudad Con presupuestos o sin presupuesto Hay que entregar la ciudad bonita Y darle una cara distinta A las calles de los pereiranos Doctor Mauricio Restrepo Secretario de Infraestructura Usted llegó en el momento que era No lo estoy diciendo por capricho Lo estoy diciendo porque ya empezaron a verse las obras La calle de la 18 ya está siendo intervenida Para que los pereiranos puedan transitar sin ningún problema Seguimos con Tiro al Blanco Quinto Dardo ¿Para dónde va el partido de la U? ¿La bancada en la asamblea departamental? Unos dicen que se le acercaron a Soto Uno sabe que JJ tiene cierto distanciamiento Uno sabe que José María Rosero terminó como berraco con Soto Uno se da cuenta que Luis Enrique Saldarriaga Está entre la rubia y la morena Como que ya no más con Carlos Enrique Soto Jaramillo Por el lado de los concejales También hay cierta incertidumbre Se siguen las directrices Porque Soto es el presidente Y Soto es el senador Hasta que la ley lo permita Hasta que el Consejo de Estado Se pronuncie con el tema aquel Pero de resto Se han seguido esas matices Del partido de la U La pregunta es Y esto mi mamá no me lo va a creer Bueno, ¿será que vale más una gata ciega? Bueno, digamos que un gato tuerto Hoy El senador Carlos Enrique Soto Se ve que está bastante, bastante distanciado De el congresista Didier Burgos ¿Dónde irá a terminar esta novela? ¿Dónde irá a terminar este corintellado? Porque a Sandra Saldarriaga No le interesa mucho Didier Burgos Y que estos sean amiguis, amiguis Porque a Víctor Manuel No le interesa que sean amiguis, amiguis Y porque a muchos tampoco La verdad, cada día más Lejos de ti El uno del otro Israel Londoño se fue para Bogotá Y hoy no le importa al senador Soto Conclusión Burgos tiene su propio burguismo Y Soto sigue alimentando todo su grupo Vamos a ver dónde termina esta historia del corintellado Seguimos con Tiro al Blanco En el Blanco, Sigifredo Salazar Osorio Mientras Boterito Boterito quería vender La llamada Casa Fiscal o la Casa de Risaralda En Bogotá Sigifredo Salazar Quiere Ponerla a funcionar Y eso está bien Y esto le dice a los risaraldenses Paola Nieto Nieto Diputada del Departamento de Risaralda Que respalda esta iniciativa Sí, es muy importante Y celebramos mucho hoy acá en la Asamblea Que el gobernador Tenga como esa proposición De no cerrarla De que continúe Porque es un patrimonio nuestro Que necesitamos que los risaraldenses Tomen más sentido de pertenencia sobre esta casa La queramos mucho Nos puede servir para muchas cosas Con nuestros jóvenes Con nuestros niños Con nuestras colectividades Con nuestros partidos políticos Porque esta debe ser Una administración incluyente Donde todos seamos parte de un gobierno Porque así lo hicimos en campaña Y pienso que ahora más Que somos parte del gobierno Entonces pienso que esta casa Debe seguir funcionando Es una decisión muy afortunada De mantenerla Esperamos que hayan próximos debates Donde podamos defenderla Porque así lo vamos a hacer Y todo lo que sea patrimonio nuestro Donde los risaraldenses Tengan mucho en juego Nosotros vamos a estar ahí Muy incluyentes en esa parte Seguimos con Tiro al Blanco Por fuera del Blanco La historia del contralor departamental Y la historia de todos los contralores Del departamento de Risaraldas De las 14 estrellas Porque la verdad Se hablaba de una hoja de vida Para los municipios Y para el departamento Pero no están haciendo El debido control Ni están haciendo El debido estudio ¿Y esto por qué? ¿Dónde está la transparencia? ¿Dónde está el cambio Del que están hablando? Tanto contralor departamental Como el contralor municipal ¿No cree doctor Juan Pablo Gallo Que sería muy bueno Que llegase a la contraloría municipal Un hombre que no haga parte Del gobierno? Eso podría ser Parte del cambio Porque a mí hoy Alberto Arias Dávila Me dice Que fue Pero que La historia Ya es Algo así El pasado Lo que pasó Pasó Alberto Arias Fue director de la CARD El candidato a la gobernación Estuvo en todas partes Pero para estar hoy en la contraloría Es como ir mirando Aún no está definido eso No está tan claro Como lo dice Diego Patiño Entonces Ni está tan claro Como lo dicen Los conservadores Que hoy rigen los destinos Del departamento de Risralda Lo de Oscar Vasco Se puede estar cayendo Cayendo Como el telón Cuando se cierra el evento Vamos a ver que va a pasar Si hablamos de transparencia Entonces Despacio Públicas Que la noche es larga Seguimos con Tiro al blanco En el dardo invitado Vivian López Cubillos Llegó Pero llegó firme Llegó bien Logró su curul Y hoy Defiende En el buen sentido de la palabra Los intereses del departamento de Risralda Con la llamada Casa de Risralda En la capital del país Es muy 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 bueno Para Risralda Y para los risaraldenses Siempre y cuando El señor gobernador Le dé un viraje Absolutamente diferente Siempre y cuando La burocracia Que se nombre allí Que se pague allí Por el gobierno departamental Cumpla sus funciones Que sea no solo un escenario De cocteles Y de regocijos Sino que sea un escenario De lobby Para los ministros Para los perintendentes Que sea un escenario Para los colectivos De artistas de Risralda Que sea un escenario Para hacer rueda de prensa De los empresarios Que viven en Bogotá Y que le están produciendo Además que le están pagando impuestos Al departamento de Risralda Y que no tienen Ese terruño Ese rincón En la capital Si convertimos La casa fiscal de Risralda En una gran embajada De los risaraldenses Tengo la seguridad Que dinamizamos La economía Tengo la seguridad Que sirve como escenario De múltiples reuniones Incluso de talla internacional Para conseguir recursos De tal manera Que aplaudo Lo publicado Hoy por el señor gobernador De su deseo De reabrirla Y desde la asamblea Nuestra función será Obviamente Dar el debate pertinente Y acompañar Esta decisión Seguimos con Tiro al blanco Los invito para que vean Canalvealo.tv Canalvealo.com Ahí tenemos Una parrilla Una programación Tiro al blanco En sociedad Y por supuesto Videos musicales Y una producción Del canalvealo.tv Síganos Y se encontrarán Con muy buenas noticias El que no está en la mira Es porque no es visible Hasta luego Tiro al blanco Con James Samaya Alvarán